Hace unos días me encontré con este video. Lo primero que intenté es poner muchas plantas carnívoras para ver si devoraban al Dr. Zombie, pero como esto iba a tardar mucho, decidí dejar al Dr. Zombie a uno de vidas y poner ahora sí una planta carnívoro como en el video. Como podemos ver si logra derrotarlo pero no lo devora por completo.